Una propuesta que tenemos desde la Alpargata es intentar hacer que una agrupación de productores del campo vaya, siembre, y no solamente siembre, recolecte. En esa ocasión podemos vivenciar desde el punto de vista práctico el hecho de sembramos para comer y eso encaja muy bien dentro del concepto que llamamos prosumidores porque somos capaces de producir y consumir y alimentarnos con lo que nosotros producimos. Esa idea, a través de ustedes, Tierra TV, por favor llévenla al campo, llévenla con los muchachos para que nosotros podamos hacer esto factible y creemos en esa iniciativa. Gracias.